El gobierno autónomo departamental de Oruro informa. Sí, el día de ayer en la tarde hemos tenido la comunicación de que la cisterna estaba trancada en el bloqueo en el sector de Cochabamba. Es por ello que nos contactamos con la jefe de gabinete y por intermedio de ella con el comandante departamental de la policía para que le permitan el paso a esta cisterna que estaba de camino de Cochabamba, Oruro. Nos está trayendo 3 toneladas de oxígeno, al cual lo estamos cargando al tanque de aquí del Hospital Oruro Corea. Y en ese sentido también hemos enviado ayer otro vehículo con 70 tubos de oxígeno, el cual también ya en las siguientes horas estará arribando a nuestro departamento, siempre en procura de que no nos falte este vital elemento en nuestros hospitales de tercer nivel especialmente. Sí, seguramente están llegando y por eso es que no nos está faltando oxígeno en nuestros hospitales. Es importante que no nos falte el oxígeno. Hemos venido a verificar también el funcionamiento de la planta generadora de oxígeno, la pequeña que tenemos. Nos informaron que ya llegó el bóster para cargar tubos y esto va a ser importante para auxiliar a la población. Sí, ya tenía que estar ayer, pero por el tema del bloqueo ya me tracé un poco y esta mañana logré pasar y ya más bien estamos aquí ya para descargar el bloqueo, solamente el bloqueo que nos perjudicó. Ayer ya podíamos haber estado descargando, el bloqueo lo perjudicó bastante. Es lo que va a existir, no tiene capacidad de casi 14 toneladas. Ahorita vamos a descargar, vamos a llenarlo el tanque. El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro informa.